El tema penitenciario, la gestión básica es luchar con el hacinamiento, pero después de eso, hacer el control de los ilícitos que puedan entrar y con connivencia, con permisividad, con complicidad de todas las autoridades civiles y militares que puedan estar en los centros. Nosotros no podemos cerrar los ojos. Entonces, una vez se detecta que está en base a inspecciones, es hacer los retiros. Lo ideal es no permitirlo, pero una vez que pueda ver y localizarse. Pero una cosa tan grande, tan obvia. Sí, porque se habló también, eso es denuncia y denuncia. Antes se hablaba de una especie de estación telefónica, de central telefónica que tenían ahí. Que han sido detectados y eliminados frutos de aplicación de las inspecciones y de la inteligencia que se han hecho en esos momentos. Pero he oído a personas como Roberto Santana, que ha hecho muchas denuncias, decir que el problema principal es la policía. Que usted cambia un teniente y viene el otro. Yo lo que pienso es que ciertamente hay complicidad de todo el personal y que él, como experto en el tema, sabe, y que lo hemos trabajado junto a él por muchos años, de que la protección y vigilancia de los centros penitenciarios debe ser un cuerpo especializado, como son los vigilantes de tratamiento penitenciario. Y eso es lo que lleva la hoja de ruta hacia la conclusión de la reforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!